Era una noche extraña, también silenciosa la nieve, caía se veía hermosa ¿Quién diría que yo también pienso en hermosura? Y es que creo en el amor y eso sí es preciosura Estaba yo hablando sin saber que me podría pasar con esta mujer Era tan bella que ni tan siquiera parecía humana Hablé con ella hasta por la mañana y desde ese día me puse a pensar Y una planta de amor quería cosechar No es que el quisiera subiera y tocar el cielo Estar con ella es todo lo que anhelo Pero tenía miedo de cometer un error Tenía miedo de estar jugando con el amor Porque el amor es un objeto con que nunca se juega Y a la misma vez tampoco se niega Algo yo le tenía que decirme Pero nada podía conseguir Pero una noche por teléfono me llamó Y con su voz agradable me confesó Que me quería, que era mucho amor lo que sentía Que me necesitaba por la noche y por el día De amor es lo que hablo y eso fue lo que oíste Así que escúchame, porque el amor existe Así que escúchame, porque el amor existe Estaba confundido, no podía hablar Y el teléfono lo tuve que enganchar Todo el cuerpo me temblaba Estaba lleno de sudor Y antes que yo no creía en el amor Pero ahora sí Hay muchas cosas que presiento Que estarán jugando con mis sentimientos Si hay tantas cosas por descubrir Hay tantas cosas que se tienen que construir Completamente Las cosas serias se terminan Y más cuando dos seres humanos se combinan Y forman una familia Que mantener, encariñar, amar y compadecer Todas esas cosas en la cabeza ya se me habían metido Esa mujer me había convencido Y te lo juro, Dios fue el único testigo De todo lo que estaba pasando conmigo Y todavía no sabía qué hacer Porque el amor es un problema sin resolver Y si tú tratas de arrancarlo de tu corazón Es como si quisieras escapar de una prisión Es sufrimiento, pero también es ternura Y tu conciencia se siente segura De que hay una persona que te quiere sin chiste Así que créeme, porque el amor existe Así que créeme, porque el amor existe Me llamó una vez, dos veces y más Estaba tan confundido que no era capaz De contestar el teléfono y hablar con ella De vino me tomé como cuatro botellas Me puse a pensar, planear, meditar Cómo es que todo lo iba a solucionar Pero pensé y me inventé una buena idea Y te la voy a contar para que tú me creas Escribí una carta que decía Sí, para Xiomara con cariño de pico Sí, rápidamente en el buzón la introducí Y así decía la carta que yo construí Hola, ¿cómo estás? Yo me siento bien Y espero que te sientas como yo también Así felices seremos de noche y de día Y prepárate para que leas esta cosilla Yo soy el mar y tú eres el pez Yo te ofrezco la vida y el amor a la vez Y donde quiera que tú nades siempre estás en mí Y con las olas que yo hago te persigo a ti Yo te beso, te abrazo, también te acaricio Mi amor, por ti es como si fuera un vicio Un vicio que lo siento en el corazón Y lo mantengo besándote con mucha pasión Porque yo soy el árbol y tú eres el fruto Tú no te alejas de mí y tan siquiera un minuto Si te caes en mí tú vuelves a crecer Y nuestra mona más y nunca lo podrán vencer La gente dice que yo siempre te amo en exceso Yo digo que todavía estoy en proceso Te sobo la espalda, te abrazo y te beso Y entre sábanas blancas amarte yo empiezo Tú acaricias el rabo en mi cabello Me quitas la camisa, me besas el cuello Hacemos el amor pero sin protestar Sin comentario y sin nadie que no pueda parar Yo pongo música suave y es indudable Al bailar contigo es bien amable Sentirte en mis brazos y en mi pecho también Tú eres la mercancía, yo soy el almacén Trabajando, viviendo, gozando, unidos Y de vez en cuando más que atrevidos Hay mucha gente que me quiere felicitar Por tu promesa que me amas y me quieres besar Siempre te veo y siento una gran emoción Por eso quiero que oigas esta canción Que el amor es embuste Fue lo que tú dijiste Estás equivocada Porque el amor existe Porque el amor existe Porque el amor existe Donde quiera que estés Piensa y te asegura Que yo te amo Y solamente por lo que dice esta canción El amor existe Y solamente por lo que dice esta canción Y solamente por lo que dice esta canción Y solamente por lo que dice esta canción